... Los próximos días, 23 al 25 de septiembre, Madrid acoge el V Congreso Internacional de Diseño, Redes de Investigación y Tecnología para Todos. Bajo el lema Una sociedad accesible donde el protagonista eres tú, la Fundación ONCE, con el patrocinio y colaboración de otras entidades, entre ellas la UNED, organiza este congreso cuyo objetivo principal es conocer los últimos avances en las TIC para promover la vida independiente de las personas con limitaciones funcionales y mostrar cómo estos avances pueden mejorar la integración social de estas personas y proporcionarles una vida más cómoda. El Congreso de Naturaleza Científica, y también aplicada como las cuatro ediciones anteriores, acogerá conferencias, talleres, entre otros, sobre robótica, hogar digital, sobre teleasistencia y telecuidado, sobre interacción, persona-máquina o sobre tecnologías para el aprendizaje y la colaboración accesibles. También, mesas redondas como la que mostrará las más novedosas iniciativas europeas en accesibilidad y diseño universal. El V Congreso Internacional de Diseño, Redes de Investigación y Tecnología para Todos se celebrará, como decimos, entre el 23 y 25 de septiembre en Madrid. Puedes inscribirte antes del 12 de septiembre en www.discapnet.es Este Discapnet con P. Toda la información para inscribirte en este V Congreso que no te va a defraudar. Os dejamos unos minutos con el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Jesús González Boticario, y David Zanoletti, jefe del Departamento de Tecnologías Accesibles de I más D de la Fundación ONCE. Dos expertos en estos temas que participan activamente en este Congreso. DRT4ALL 2013 es el V Congreso Internacional de Diseño, Redes de Innovación y Tecnología para Todos. Quizás, David, podías aclararnos cuál es el lema de este año. Bueno, el lema de este año es una sociedad accesible donde el protagonista eres tú. Y tiene toda la intención, porque precisamente es una de las claves de este Congreso, es que el usuario debe de estar en el centro de todos los trabajos y en el centro de todas las discusiones que en el Congreso se tratan. Este tema quizás tenga una relación especial con dos aspectos que nos relacionan en el Congreso con la implicación social de esta realidad. De hecho, hay dos apartados muy claros que a lo largo de la preparación del Congreso, en reuniones que hemos tenido con el Comité Científico, en la lectura de los papers que nos han llegado, pues han surgido. Y uno de ellos es precisamente el contar con los usuarios, no solo en esa parte de pruebas, vamos a comprobar si esa solución técnica que se presenta o que se construye, si realmente le sirve al usuario, vamos a probarla con él. A la vez se ha intentado extender eso o se está impulsando extenderlo desde el principio de toda la fase de ideación de nuevas soluciones. Y el otro gran campo es el del mercado. Sabemos, es hoy en día un problema real en nuestra sociedad, tanto en España como en Europa, el que el mercado de las tecnologías accesibles no acaba de despegar por cuestiones de volúmenes poblacionales. Sin embargo, tenemos un ejemplo claro, como en Estados Unidos, donde sí hay un mercado competitivo y en el cual, pues, al menos tenemos que intentar llegar a algo parecido o buscar las claves. Por aclarar un poco a nuestros oyentes, el Congreso tiene una doble naturaleza, por un lado científica y por otro lado también aplicada. ¿Nos podías comentar a lo mejor algunos invitados que van a venir al Congreso? En relación con lo que comenté antes y con esto que comentas, la doble vertiente, no pretendemos ser un Congreso exclusivamente científico, para eso ya existe una gama amplia que hoy en día, sino que pretendemos que tenga una visión, una vertiente cara a la sociedad clara. Por eso, vamos a traer invitados, por ejemplo, de Estados Unidos, en relación con esto que comentaba del mercado, para intentar, tanto con una persona como es David Capoci, que trabaja en el sector público, u otra persona, como es Debra Ruth, que trabaja en el sector privado, sentarlos en una mesa con representantes de la Comisión Europea, por ejemplo, y de proyectos europeos en los que estamos involucrados, para ver cómo lo están haciendo ellos, cómo lo estamos haciendo nosotros y qué son las claves estas que queremos buscar para imitar lo bueno, copiar lo que funciona y corregir aquello que sabemos que no funciona. Es un Congreso, yo creo, que está totalmente entroncado con lo que es la sociedad desde todos los puntos de vista. Tengo entendido que Guillermo Freser, por ejemplo, va a venir al Congreso y va a estar presente. ¿Nos podías comentar un poco también qué es lo que se piensa en torno a sesiones y personas que participarán? Bueno, pues Guillermo Freser, por suerte, es un personaje mediático que el cual tiene también mucha implicación en los temas que motivó de este Congreso, sobre todo por la vertiente social, que nosotros buscamos la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y para ello creemos que la tecnología es un camino, es una herramienta práctica. Guillermo tiene una cara mediática importante y hemos contado, le invitamos y le propusimos que moderase la sesión inaugural y ya tenemos su ok, lo cual creemos que será un gran reclamo, ya no solo por su parte, su cara pública, sino también por su conocimiento y su implicación en temas de este tipo. La Fundación Goma Espuma trabaja en este campo también y tiene actividad. Después está la parte de las sesiones, el primer día lo vamos a, son tres días de Congreso, lo vamos a centrar más en cuestiones de mesas redondas y de debates desde la vertiente social. El segundo día lo vamos a centrar en todos los campos ya más científicos, son las mesas temáticas de los trabajos que nos han presentado. vamos a tener por ejemplo mesas relacionadas con el e-learning accesible, mesas relacionadas con las tecnologías móviles, con los videojuegos, con las plataformas de rehabilitación que hoy en día ya empieza a haber una oferta importante y son nuevas soluciones o nuevas formas de mejorar los sistemas o los métodos de rehabilitación en muchos tipos de discapacidades que la requieren. O también tenemos trabajos relacionados con la sordoceguera que es un campo muy interesante porque aunque es evidente que es un volumen poblacional muy pequeño el de personas afectadas por sordoceguera pero es muy importante porque resulta que existen poquísimas soluciones que están orientadas a este colectivo. Eso es un ejemplo de las mesas temáticas y el tercer día lo destinaremos a los pósters los proyectos que nos presentan son proyectos que están todavía en construcción pero tienen un gran interés y las demostraciones que son quizás la parte a veces más llamativa o más espectacular. Ya tenemos confirmado un coche que se maneja con joystick que para personas con problemas de movilidad pues era una gran ayuda y una solución al volante tradicional que bueno no le sirve a todo el mundo. Es una de las demos que tenemos ya confirmadas. Y además se van a hacer grabaciones de las presentaciones y los materiales van a estar disponibles también en el web del Congreso y además habrá pues digamos la posibilidad de acceder a los materiales en español y en inglés. ¿Es así? Sí, el Congreso tiene los dos idiomas inglés y español como idiomas compartidos y entonces todo el Congreso tiene traducción se emitirá por streaming está sustitulado por supuesto y también tiene lenguaje lengua de signos para aquellos que lo necesitan. Por supuesto todos los proyectos actividades con comunicación que organiza la Fundación ONCE tratamos de que cubra el aspecto de diferentes discapacidades para que sea accesible a la mayor parte de población que lo requiere. ¿Cuáles son los patrocinadores del Congreso David? Bueno, pues el organizador es como digo la Fundación ONCE y tenemos la patrocinador principal con una aportación económica y por supuesto también de recursos de Fundación Vodafone España y tenemos también una colaboración de Casa Domo que es una entidad que tiene mucha actividad en temas de domótica como su nombre ya nos da a entender. Y no me gusta nunca dejar fuera a toda la colaboración que recibimos de los miembros del Comité Científico de los revisores que en su mayoría son universidades de España está por supuesto UNED está la Universidad Politécnica de Madrid la Universidad Politécnica de Cataluña del País Vasco hay revisores de la Universidad de Sevilla de Huelva en fin tenemos un espectro cuesta a veces cortar porque te deja siempre alguna fuera pero la hay de prácticamente de toda la geografía española recibimos colaboraciones como también de algunas de la París número 8 la Universidad de París número 8 también tenemos colaboraciones de ellos miembros en el Comité Científico. El Congreso se celebrará del 23 al 25 de septiembre es así lunes, martes y miércoles serán los tres días este año lo hemos trasladado a septiembre porque el Congreso es bien anual las anteriores ediciones mayoritariamente fueron antes del verano hubo una que fue en noviembre la primera pero venía siendo habitual que fuera antes del verano y este año pues cuestiones de conveniencia creemos que para también para la audiencia que de lo principal pensamos que esos días de septiembre pues encajaba bastante mejor en los calendarios de todos los participantes así es que vamos a ver qué tal son los resultados Bueno pues nada más con esta introducción al Congreso terminamos animándoos a todos a participar en el DRT for All de este año el 2013 la quinta edición y acceder a todos los materiales que estarán disponibles online Muchísimas gracias David nada a vosotros Quinto Congreso Internacional de Diseño Redes de Investigación y Tecnología para Todos organizado por la ONCE y que se celebrará como nos ha dicho el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED Jesús González Boticario y David Zanoletti jefe del Departamento de Tecnologías Accesibles de I más D de la Fundación ONCE entre el 23 y 25 de septiembre en Madrid Una sociedad accesible donde el protagonista eres tú es el lema de esta quinta edición que se celebra gracias a la buena aceptación de ediciones anteriores fruto del esfuerzo de los patrocinadores entre ellos nuestra universidad la UNED El objetivo principal conocer cuáles son los últimos avances en las TIC para la promoción de la independencia y cómo estos avances pueden cooperar para proporcionar a todos una vida más cómoda y mejorar la integración social de las personas mayores o con discapacidades Puedes inscribirte antes del 12 de septiembre en www.discapnet.es Discapnet con P Toda la información para inscribirte en este V Congreso que no te va a defraudar de la inscribirte TIC 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 TIC